bueno gente del día de hoy ya se puede obtener el nuevo paquete inteligencia artificial en el evento de ruleta mágica en la anterior ruleta de la mp5 evolutiva me lo saqué con nueve diamantes con el patrón que siempre uso así que no creo tener la misma suerte ya me salió con nueve diamantes la anterior ruleta así que el patrón no funciona como que dos veces así que te recomiendo que cambies de patrón si en la anterior ruleta la mp5 te tocó con nueve diamantes como está también por aquí marcamos lo que serían los dos premios que el anterior ruleta y por aquí pues obviamente no no me va a tocar con nueve diamantes ya me tocó la anterior ruleta y por aquí solamente premios relleno crack el trajecito está algo facherito como para hacer combinaciones no está así demasiado épico pero por ahí para hacer algunas combinaciones insanas que te puede servir o también lo que sería el skin de katana que la verdad está bastante facherita crack y por aquí le damos el último giro y nos tocó solamente premio de relleno así que si tú quieres participar este fin de semana por una recarga de 100 diamantes más la pared glue que está disponible en lo que es el evento de power stores simplemente vincular la cuenta simplemente suscríbete active la campanita y comenta tu idea en la caja de comentarios para estar participando este fin de semana y también el día de hoy llegó lo que es el evento de recarga 500 diamantes para obtener lo que sería la nueva tabla de ser la nueva lo que sería una cajita de luz y también lo que es la nueva pared glue como están viendo por aquí 500 diamantes y nos llevamos todos estos premios así que ya saben un saludo para uriel ff un saludo para kendrish y por último para eric mancilla no te olvides suscribirte yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo